La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si con ansia sin igual os solicitáis un desdén ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Con el favor y el desdén tenéis condición igual Que cuando se os tratan mal, burlamos si os tratan bien Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis ¿O cuál es más de culpar a un cualquiera malata? ¿La que peca por la paga? ¿O el que paga por pecar? Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis Queredlas cuando las hacéis ¿Cuándo es más cuando las buscáis? Yo soy el que recuerda Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando Y aquí quedará escrita aquella sangre Aquel amor aquí seguirá ardiendo No hay olvido, señoras y señores Y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando Nombras el árbol, niña Y el árbol crece lento y pleno Alegando los aires Verde deslumbramiento hasta volvernos verde la vida Nombras al cielo, niña Y el cielo azul, la nube blanca, la luz de la mañana Se meten en el pecho hasta volvernos cielo y transparencia Nombras el árbol, niña El árbol brota, no sé dónde Baña la tierra negra, reverdece el arroz Brilla en las hojas y en húmedos vapores nos convierte No dices nada, niña Y nace del silencio La vida en una ola de música amarilla Subida la marea nos salga a plenitudes Nos vuelve a ser nosotros extraviados Niña que me levanta y me sufría Ola sin fin, sin límites ¿Qué te amo? ¡No! 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 Vengo desde el ayer desde el pasado su mundo ha vivido con las manos a la suerte con la voluntad enseñada desde época de hombres vengo cargando todos los artículos relojidos por los cielos arrastrando de las altas, lentes y progímenes vengo desde la oscuridad del modo revuelo con el silencio a los espacios con el miedo a la desplazada y a la orgullidad desde el principio de los tiempos y lo que aburre mis alquíes odio al canse de mis trajines hablole despierto en el océano aquella tan cargarecer las cerdas de cocinas y convertirlo en tu luz de tranquila en cocina del viento un grito universal y emoción tanto fecha por fin lo descubrimos somos unos valorosos vamos y somos muchas más sobre la tierra más de silencio y más de sombramiento más de a infancia y más de a insidimiento Amén. Amén. Porque el bueno somos, porque somos, será.